Juan Diego Alvira, el famoso periodista que era de Caracol Noticias y ahora pues está en la revista Semana, el hombre lo han puesto a salir a la calle y él hace mucho documental en la calle muy interesantes. Esta vez el hombre se fue a comprar con 50 mil pesos a la Plaza de Mercado de Bogotá y pues el hombre comprobó una que otras cosas, pero sinceramente Juan Diego, 50 mil pesos, eso no alcanza para un carajo. Hay unas vainas que uno ve que en verdad sorprende el precio, pensé que de pronto algunas cosas en Bogotá porque siempre he escuchado que en Bogotá la canasta familiar es un poco más económica que acá en Barranquilla, pero lo que me di cuenta acá de Juan Diego Alvira como que no es así realmente, que en Bogotá están casi ni a la par de los precios de acá en Barranquilla. Por ejemplo, Juan Diego compró un guineo, o sea, un banano, como aquí le llama guineo, lo compró en 500 pesos, más o menos es lo que uno también acá nos consigue a ese precio cuando yo me acuerdo que el mismo guineo costaba 200 pesos. Anteriormente, uno cuando compraba en el mercado, el mercado era más económico que un supermercado, pero hoy en día, viejo, los supermercados están tirando mejores ofertas que comprar en el mercado. Lo que pasa es que la ventaja del mercado es que uno en el mercado encuentra mucha variedad y encuentra a veces hasta las frutas y las verduras frescas. Veamos el video de Juan Diego Alvira que en verdad es bastante entretenido. Vamos a ver qué podemos comprar con 50 mil pesos. Señor. Quedan 32 mil pesos. ¿Y cuánto está el kilo? 3 mil 800. Quedan 28 mil 200 pesos. Deme una libra de chatas, 16 mil. Me quedan 12 mil 200. ¿Qué me puede dar con eso? Una libra de cajera. O tocar amenudencias. El hueso, las chatas y la amenudencia. ¿Cuánto es? Así serían 27 mil. ¿Cuánto vale? 500 pesos. ¿Un banano? Un banano. Deme dos. Para eso alcanzó. Huevos, 18 mil pesos. Un kilo de arroz, 3 mil 800. Una libra de chatas. Libra y media de hueso. Una libra de menudencias. Y dos bananos. Me quedaron 200 pesos. ¿Están? Pero teniendo. Hola viejo. Ni para el transporte que usan. Ni para el bus. Imagínense ustedes. La situación. Tanta esa que está. Y eso que supuestamente los mercados son un poco más económicos que los supermercados. Bueno, eso entre comillas realmente. Pero esa es la triste realidad que se está viendo en el país. Imagínense. Prácticamente el día laboral no supera los 30 mil pesos diarios todavía. Entonces imagínense. No joda. Que prácticamente tocaría para hacer una compra de una semana para uno solo. Tocaría prácticamente trabajar dos días. Y pues esta compra que hizo Juan Diego Elvira realmente. Eso no alcanza. Para una sola persona eso no alcanza. Para una semana. Y si alcanza por una semana. No joda. Loco. Tendría que ser un golpe de pecho al día. Y eso que lo que veo yo de lo que compró Juan Diego Elvira. Que pues compró un kilo de arroz. Pues no joda mi hermano. Yo lo que veo es que eso sinceramente. Pues el hombre tendría que darse dos golpes de pecho. Pero eso para los tres golpes. Las tres comidas diarias. Olvídese. Eso no alcanza para un carajo. Imagínense la cuneta. La cubeta de huevos. O sea la naquel. Que llama uno acá. Dieciocho mil pesos. Bueno. Aunque ustedes no lo crean. En de uno. Uno consigue treinta huevos. En catorce mil dieciséis mil pesos. El kilo de arroz. Tres mil doscientos pesos. O sea mil seiscientos pesos la libra. Sí. Más o menos está casi el mismo precio en los supermercados. Las chatas. ¿Alguien me puede explicar qué es una chata? O sea porque he visto. O busqué en Google. De la cuestión de la chata. Y la explicación que me dan es como más enredada. Y de pronto. O sea. Si hay un barranquillero que está viendo este video. Que me explique. Las chatas. En nuestro idioma costeño. ¿Qué es lo que son? Si es la pajarilla. El bofe. O como es. No sé. La chinchurria. Que llaman. No sé realmente qué son las chatas. Hueso. Imagínense. Uno hueso. ¿Qué carajo uno va a comer ahí? Se gastó el hombre veintisiete mil pesos. Y en este caso a Juan Diego. En vez de comprar yo carne. Porque es que en verdad la carne está imposible comprarla viejo. La carne prácticamente. Eso no rinde. Yo personalmente. Yo tengo un rato de no saber qué es comer carne. Compró pollo o cerdo. Y bananos. A mil pesos. El par de bananos. A quinientos pesos. Cada bananito. Que eso era como que lo más económico que uno encontraba siempre. Es más. Uno trabajaba con banano siempre después del almuerzo. O en primer almuerzo. Pues arroz con guineo viejo. Y pues. Esas vainas. Uno medio se bandeaba. Pero ya ni eso se puede comprar. De lo costoso que está la situación. Imagínate. Si el anacal de huevo vale. Vale. Diecio mil pesos. Si está de treinta. Eso son seiscientos pesos cada huevo. O sea. Y sin embargo. Uno por lo general para tratar de quedar bien alimentado. Pues uno por lo menos se trata de comer dos huevos. En el desayuno. Pero. Uno se preguntará. Bueno. Listo. Con esos cincuenta mil pesos. Es posible que de pronto en otra parte. Lo hubiera rendido un poco más. Quizás sí. Porque como les digo. Hay supermercados. Que a veces tienen ofertas. Muy buenas ofertas. Y a veces uno. Aprovecha esas pequeñas ofertas. Por ejemplo. La olímpica tiene la famosa plaza. La plaza. La miércoles de plaza. Pero. Realmente. Esa es la situación. Que hay actualmente. En Colombia. Por ejemplo. Uno se gasta. Esa. El. El. El ingreso de uno. Prácticamente. Nada más puede alcanzar. Para. Cubrir alimentos. Un 30%. O sea. El 30% de lo que uno se gasta. Va destinado por los alimentos. Por lo. Lo costoso. Que están los alimentos. Mientras que en otros países. Por lo menos. El. Japonés. El gringo. Por ejemplo. Cuando compra. Casi. Se gasta. En su. En su. Presupuesto. De alimentación. Un poco más. Y quiere decir eso. Hombre. Que de pronto. En estos países. La persona tiene más acceso. Para comprar estos alimentos. Que los colombianos. Lamentablemente. Nosotros. Nos toca. Ser unos magos de la economía. Para tratar. De poder comer. Dignamente. Ya. Tratar. O sea. Y sin embargo. Esto es lo que compró. Juan Diego. Olvida. Realmente. No es. Una compra. Que uno diga. Wow. O sea. Que compra tan buena. No. La verdad que no. O sea. Esto es. Simplemente una compra. Para alimentarse. Sin tanto lujo. Y sin tanta vaina. Deja tus comentarios. En. En. La caja. De comentarios. Sobre. Que podrías tú. Comprar con 50 mil pesos. Y como les digo. Este. Alguien me puede explicar. En verdad. Que son las chatas. Suscríbete en Mayan Magazine. Dale like a este video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.